Sembrando futuro, San Cristóbal avanza. Tommy continuará trabajando desde el Senado para mejorar, a favor de las familias, la regulación, fiscalización y control de los altos costos de educación privada y de los libros de texto. Seguirá fomentando la capacitación informática y de emprendurismo de estudiantes universitarios, así como el apoyo al liderazgo juvenil de la provincia de San Cristóbal. Continuará apoyando la iniciativa sobre el Proyecto de Ley de Educación y Comunicación Ambiental hasta que sea promulgada, implementada y ejecutada. Tommy Galán, tu senador.